La China le escribió a Icardi para darle un punto final a esta historia, que muchos dicen que, bueno, no se concretó nada, otros dicen que sí y demás. Bueno, esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable, me dicen, no es que fue una conversación escandalosa, una conversación donde cada uno se dijo absolutamente de todo. Bueno, no, me dan como desmentida esta situación. Mensaje, aparentemente, de la China Suárez a Icardi. Todo esto se fue de las manos, le habría dicho la actriz, me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós. A lo que supuestamente Icardi le habría respondido, mi idea nunca fue herirte a vos ni herir a nadie, obviamente hablando de su pareja, por lo menos hasta ahora, de Wandanara. El tiempo pondrá las cosas en su lugar, fue lo que aparentemente le habría respondido, contestado Icardi a la China Suárez, en las últimas horas, después de ver la entrevista que hizo con Alejandro Fantino. Repito.